El día de hoy, en su labor congresal como presidente de la Comisión de Constitución, no se dieron dos... De justicia. Perdón, de justicia. No se dieron dos testimonios claves en lo que ha pasado en el escándalo que ha habido con el CNM. Se presentó una especie de emoción de inconstitucionalidad, tengo entendido, a que comparecieran. ¿Cuál es el argumento detrás de eso? Mira, lo que yo rápidamente, como presidente de la Comisión de Justicia, ante el escándalo producido en el Consejo Nacional de la Maniclatura, inmediatamente convoqué al actual presidente y al presidente que había cesado para que informen en el seno de la Comisión de Justicia, y no a la Comisión de Justicia, sino a través de la Comisión de Justicia, se informe al país qué estaba sucediendo. Sin embargo, varios congresistas, más aún, la mayoría de congresistas asistentes, decidieron, entre comillas, y no sé si existe la palabra, desinvitar a los invitados. ¿Bajo qué argumento? Es decir, que no querían escuchar el informe y no querían escuchar las explicaciones. ¿Qué argumento usaron para tener esa posición? El argumento usado, que no comparto, y estoy del otro lado, claramente, es que no se podía pretender cuestionar ni presionar a los consejeros en función a sus decisiones. Tema que, repito, ha sido el sentir mayoritario, pero creo equivocado. Pero escucharlos implicaba un tipo de presión, o sea, ¿y qué inconstitucional hay en invitados y escucharlos? En el fondo, en el fondo, no puedo probarlo ni demostrarlo. Yo creo que hay ciertos intereses y la lucha de los caviares y anticaviares, cómo pueden influir o no en la designación o remoción de los consejeros que finalmente deciden qué jueces y qué fiscales se seleccionan. Entonces, hay un juego de intereses políticos. ¿El consejero apoyaría una eventual moción de censura en contra de los miembros del consejo? Bueno, mi amigo Mesías Guevara seguramente es equivocado. Ha cometido un error. Los únicos que pueden ser censurados en el Congreso son los ministros. Los consejeros no pueden ser censurados. Los consejeros pueden ser bajados por su propia institución, al interior del consejo. Y lo que sí puede hacer el Congreso es destituir solo por falta grave o causa grave. ¿Y esto no podría ser considerado una causa grave? No necesariamente, salvo que se produjo una investigación y así se pueda demostrar y que calce con la tipificación que se requiere. Pero para ello, el primer paso sería escucharlos, cuestionarlos, preguntarles. Y si a resultas de ese cuestionamiento, de esas preguntas, encontramos indicios, se pueden investigar, finalmente termina en el Pleno la propuesta a favor o en contra. A manera personal, ¿usted considera que debido a la manera en la que se evitó la vacancia de Kife Pariona, ¿deberían ser todos destituidos? Independientemente, digamos así, de... Mira, al margen de los procedimientos, creo que el consejo, que tiene un rol fundamental, fundamental, que a veces la ciudadanía no lo conoce, pero todos y cada uno de los jueces y fiscales en el Perú son designados por el Consejo Nacional de la República. Digamos que lo que más ha explotado la semana pasada ha sido el tema de las agendas, ya admitidas, pero en general, a nivel institucional del Estado, es la noticia del Consejo lo que más ha impactado. Es sumamente importante su rol y, en consecuencia, debe ser una institución que goce de mucho prestigio, de mucho respeto, de mucha credibilidad. Y una institución que hace una semana decidió incorporar a un consejero sumamente cuestionado por temas éticos y morales, y pasan siete días y deciden vacarlo por las mismas razones, por cuestionamientos morales. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó en esos siete días? ¿Cómo así cambiaron 180 grados su opinión y sus criterios en relación al señor Kife Pariona? Entonces, eso es algo que creo que debe ser explicado. Si finalmente no ha sido explicado en el Congreso a través de la Comisión de Justicia, lamentablemente, pero creo que el presidente del Consejo Nacional de la República debiera dar una conferencia de prensa, debería someterse al escrutinio de la prensa, debería responder. Porque al ser presidente de una institución, tiene la obligación de rendir cuentas, tiene la obligación de generar transparencia y recuperar la confianza y credibilidad. Pero al parecer no había esta voluntad, digamos, de transparencia. Mira, yo no lo conozco al actual presidente, pero sí, y en honor a la verdad, debo señalar que cuando fue invitado a la Comisión de Justicia, aceptó presto. ¿No? Señaló con todo gusto y fue motivado y fue puntual. Es decir, no he sentido ninguna resistencia a informar. El bloqueo ha venido por el mismo congresista. El bloqueo ha venido por el lado de los parlamentarios. Congresista, cambiando un poco de tema, un tema recurrente, digamos, y en el Congreso, perfecto. El congresista Héctor Bacerril ha señalado que si la primera dama a la Inhería no acude a la Comisión de Fiscalización, la van a citar de grado fuerza. Vamos a escuchar. El congresista Bacerril a todo el mundo quiere citar de grado fuerza, pero ¿qué van a hacer ahora para impedir que ella, bueno, se vaya y no conteste las preguntas? ¿La van a amarrar a la silla? Lo que ha señalado es correcto. O sea, la señora Nahín Heredia, como tú, como yo, y como cualquier ciudadano, está obligado a cumplir el mandato de las instituciones. Más aún, si se es político, y más aún, si se es presidente de un partido, debería dar el ejemplo. Pero ¿no es un sinsentido que la llamen a declarar por grado de fuerza cuando ella, en realidad, ella tiene el derecho a mantener silencio? Ella tiene el derecho de mantener silencio, pero los parlamentarios tienen el derecho de preguntar. Entonces, se pregunta, ¿no? Y ella tendrá que decir, a cada pregunta, me reservo mi derecho de guardar silencio. Pero no puede dejarse de hacer las preguntas, porque además deben constar las preguntas en las actas correspondientes que servirán finalmente para hacer las imputaciones de ser el caso cuando se la vuelva a la forma. Pero al final terminan peleándose ahí delante de la primera dama y la opinión pública dice, bueno, eso ha sido vergonzoso, eso ha sido penoso, ¿no? Es un triste espectáculo que se dio ese día, en el cual no he estado y con vergüenza ajena, pero siendo parte de la institución pido perdón por esos pésimos comportamientos, y no solo en la comisión a la cual nos referimos, sino en tantos otros casos en el Congreso. Ahora, la primera dama también ha salido últimamente a lanzar una serie de tweets distintos, ¿no? Justo ahora lanzó uno en referencia a lo que el presidente de la comisión, Ricardo Rondón, dijo sobre que querían levantar el secreto bancario de su amiga Cristina y de la... Ahí está el tweet, lo voy a leer. Declaré en el Ministerio Público tener cuentas en Perú y en Francia, pero el congresista Rondón pedirá levantar el secreto bancario en todas partes, en Asgard, Sion, Tangamandapio. Bueno, bien graciosito. Lo que pasa es que ella, lo que está pasando es que el congresista Rondón quiere levantar el secreto bancario, también de la hermana del presidente Ollantumala, entre otras cosas. Entonces, más bien lo que acá la primera dama dice es que, bueno, aparentemente quiere levantar este... Bueno, aunque sea conoce su universo Marvel. ¿Qué se le levanta nuevamente el secreto bancario? ¿La fiscalía no había ordenado ya previamente levantarle el secreto bancario? Es posible, es posible que ya haya algún levantamiento en trámite, pero la información del Ministerio Público es reservada. Es decir, no sé si debería o no, debería haber nexos y vasos comunicantes, para no duplicar esfuerzos, pero al ser investigada, reservada la investigación del Ministerio Público, nosotros no tenemos acceso ahí. El congreso tendría, o sea, pedir un permiso aparte, entonces, para levantar el secreto bancario, no es que compartan información con el Ministerio Público. No, no, por lo menos en esta etapa que es información reservada. Lo tiene que levantar siempre el juez, digamos. O sea, aun si el congreso decide que sí, que pasa esto, que se la quiere llevar, al final es un juez, además con el grado de fuerza también. Tiene que ser un juez que emite una orden para que, en efecto, el congreso no puede moverse de otra manera. Exactamente, y no solo secreto bancario, sino también puede ser secreto tributario, incluso secreto de las comunicaciones. Son, más aún, son las herramientas principales en un proceso de investigación, porque cuando hablamos del lado de activos, estamos hablando de dinero, específicamente en este caso, y la recomendación lógica es seguir la ruta del dinero, ¿no? Y esta ruta del dinero, en muchos de los casos, es a través de bancos, sistema financiero y propiedades. O sea, la recomendación del congreso terminaría en el ministerio público, donde ya está nadie ya siendo investigada. Sí, en muchos casos se puede coincidir, en otros podemos tener hallazgos diferentes, que en todo caso le servirán al ministerio público para tener una visión más completa, más integral. Congresista, pasando a otros temas, ¿qué opinión le merece la suspensión de 120 días que ha recibido el congresista a Bogatás por haber transmitido en vivo una sesión reservada al congreso? Es correcta, es adecuada, es una falta grave. Hay quienes dicen que ha sido un poco excesiva la sanción, que es la máxima sanción que se le puede dar a un congresista. Bueno, cuando se acuerda tener una sesión reservada y a un congresista se le ocurre romper ese acuerdo, debilitar la institucionalidad, para mí es muy grave. Obviamente estos criterios siempre serán subjetivos, ¿no? Habrá otras personas más tolerantes al faltamiento de la verdad, al faltamiento del respeto, al faltamiento de mis compromisos institucionales. Es un tema de criterios. Para mí es muy grave y la sanción está bien dada. Bueno, simpática en principio, pero habría que recordarle al señor Otánora que el caso Lavaillato, los montos más grandes, transados, entre el Estado Perón y empresas brasileñas se han producido en ese gobierno. Entonces, donde más hay que investigar es en ese gobierno. Ahora, pero serían sobretratos hechos en gobiernos anteriores. Sí, claro, abarca varios tipos. Lavaillato, el caso abarca, si se quiere, tres gobiernos, ¿no? Toledo, García y Humal. Pero de los tres gobiernos, los montos transados, es decir, concesionados, licitados, más fuertes, más importantes, más voluminosos, han sido en ese gobierno. ¿Y qué opina? Bueno, fue sancionado el congresista Guataz, pero mucha gente considera que debió ser sancionado y la sesión justamente era para eso, el congresista Huilde Ruiz. Y todos nos hemos quedado con la incógnita de por qué no fue sancionado si, presuntamente, despidió a una empleada de su despacho que estaba embarazada. Sí, el tema probablemente se revise, pero ante tu pregunta, muy concreto y muy específico. El señor Ruiz, con quien tengo todas y cada una de las discrepancias posibles, sin embargo, hay que ser objetivo en materia de denuncias, expuso y mostró en el Congreso unos tuits que había tenido él con la señorita cesada de su despacho, ojo, porque no ha sido cesada del Congreso y sigue trabajando en el Congreso y está gozando de su pre y postnatal, etcétera. Tema que no se sabía. Y en ese tuit, ella le señala que iba a ir al médico por una gastritis. ¿Por Twitter? Por Twitter. ¿Qué manera más rara de comunicarse? Hoy día voy a ir a... Y de ahí vuelve a escribir, dos, tres horas después, y le señala que tiene la feliz noticia de que no era gastritis y no estaba embarazada. Reglón seguido le dice, pero lamento haber llamado a la oficina y encontrar a otra señorita en mi puesto, debo entender que he sido cesada, que he sido despedida, y él le dice efectivamente. Entonces, la decisión de haberla cesado fue anterior a la información o el hecho de enterarse de que estaba embarazada. No habría tenido conocimiento del embarazo al momento de hacer el despido. Exactamente. Ahora, eso nos movió a todos, ¿no? ¿Y por qué la cesión fue reservada? Por otros temas ya de índole más personal que... ¿Te concernían a la mujer despedida? Sí. Que haría mal en señalarlos. Ahora, ¿no resulta peculiar que no se le haya dado más bien un tiempo de aviso un poco más amplio a la persona que ha sido cesada, digamos? O sea, ella misma fue cesada en un día y ya tenía el reemplazo ese mismo día. Sí, mira, te decía que yo tengo todas las discrepancias del mundo con el referido señor, pero el caso, se habló como abogado, se cayó, ¿no? O sea, porque la denuncia era, al enterarse de que estaba embarazada, la despidió y la verdad es que la despidió bien o mal. Claro, la figura por otro. La figura... Gracias por ver el video.